25 mil millones de pesos serán invertidos en los trabajos de la malla vial del valle. La capa asfáltica empezará a ser recuperada en los accesos a Cali por Jamundí y Jumbo. Entre Cali y Jumbo se habilitará la calzada existente en 4.63 kilómetros considerando la barrera interna. Se construirá otra de 2 kilómetros extremadamente en los sitios donde es posible ampliar. En la vía Cali-Jamundí serán 5.83 kilómetros de doble calzada para recuperar. Estos trabajos estarán conciliados en el lapso de seis meses.